¡Suscríbete al canal! Las acciones investigativas de la Fiscalía General de la Nación en coordinación con la policía permitieron impactar a una red narcotraficante que sería la responsable de saclar coloridato de cocaína por el Caribe colombiano, Estados Unidos y países de Centroamérica. El estupefaciente al parecer era adquirido en Valle del Cauca y Norte de Santander, camuflado en vehículos de gama alta y transportado a zonas costeras de La Guajira, Atlántico y Magdalena. El material de prueba da cuenta de que luego de agrupar cantidades específicas, la organización ilegal enviaba los cargamentos entre barcos pesqueros y lanchas rápidas rumbo a los destinos internacionales. Entre los tres capturados se encuentra un natural del archipiélago. La dirección especializada contra el narcotráfico de la Fiscalía General de la Nación con el equipo de trabajo de la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional logró la judicialización de tres presuntos integrantes de una estructura criminal señalada de mover grandes cargamentos de cocaína desde Colombia hacia países de Centroamérica y Estados Unidos. Estas personas adquirían la sustancia estupefaciente en los departamentos del Valle del Cauca y Norte de Santander. Lo transportaban a zonas costeras de La Guajira, Atlántico y Magdalena utilizando vehículos de gama alta. El isleño capturado fue identificado como Eric Alberto Britton Livingston, alias Eric, presunto responsable de garantizar las embarcaciones, la tripulación y las rotas de salida de sustancia ilícita, las cuales tenían como punto de abastecimiento a San Andrés. Un fiscal de la Dirección Especializada contra el Narcotráfico presentó a los detenidos ante un juez de control de garantías y les imputó el delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes agravado. Los procesados deberán cumplir medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario. Un accidente de tránsito se presentó en la avenida New Wall. El conductor del vehículo se encuentra en la unidad de cuidados intensivos. Alrededor de las 10 y 20 de la mañana en la avenida New Wall, un conductor de una motocicleta color negro con rojo perdió el control del vehículo colisionando con el andén. Al lugar de los hechos, llegó una ambulancia quien lo trasladó de inmediato al hospital departamental. Según información preliminar que conoció Teleíslas News, el paciente ingresó al centro médico con trauma cráneo cefálico severo. En malas condiciones, quien es ingresado a la unidad de cuidados intensivos con pronóstico reservado, a espera de su evolución médica para determinar cuál es la conducta a seguir en las próximas horas. Es de destacar que las autoridades de tránsito realizan las investigaciones pertinentes para determinar cuáles fueron las posibles causas del accidente vial que hoy compromete la salud de un joven de 20 años. En lo corrido del año son varios los accidentes de tránsito registrados en San Andrés, por lo cual las autoridades continúan realizando campañas de concientización vial para que los conductores conduzcan con precaución para evitar así estos incidentes lamentables. En otras noticias, los resultados de las investigaciones realizadas en los ecosistemas de Manglar en San Andrés, Providencia y Santa Catalina arrojaron un alto potencial en la captura y almacenamiento de dióxido de carbono en forma de carbono orgánico, tanto en la vegetación como en los sedimentos denominados carbono azul. De acuerdo a lo expresado por la investigadora de Invemar, Selene Rojas, el potencial de carbono orgánico que se encuentra en el ecosistema de Manglar en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina es bastante alto e importante, ya que el potencial de carbono encontrado en esos sistemas llega a ser casi similar al promedio mundial. Las mediciones hechas en los manglares fueron entre reservorios, que son las vías aéreas, y necromasas, que son los árboles muertos en pie, y doble fragmentos muertos que se encuentran en el suelo. En esa investigación se tomó como base los valores promedios obtenidos en la medición que fueron similares al promedio mundial, lo que arroja que el potencial de carbono que se encuentra almacenado en los ecosistemas de Manglar es bastante importante, por lo tanto es una necesidad de la protección del ecosistema propender por su conservación y mantenerlo en buen estado. El potencial de carbono orgánico que se encuentra almacenado en los ecosistemas de Manglar, que están acá en el archipiélago, tanto en San Andrés como en Providencia y Santa Catalina, es bastante alto, importante. Es un potencial de carbono que incluso llega a ser casi similar al promedio mundial de carbono orgánico de ecosistemas de Manglar, contemplando que estas evaluaciones que se hicieron fueron en tres reservorios, en la biomasa aérea, en la necromasa, que son los árboles muertos en pie y todos los fragmentos muertos que se encuentran en el suelo, y en el suelo, el carbón orgánico del suelo, a 50 centímetros de profundidad, comparado con el promedio mundial que se encuentra a un metro de profundidad. Y los valores promedios que nos dieron en el archipiélago San Andrés, en el estudio entre Invemar y Coralina, fueron similares a este promedio mundial. El potencial de carbono que se encuentra almacenado en el ecosistema de Manglar del archipiélago es bastante importante. Por lo tanto, es una importante necesidad proteger este ecosistema, conservarlo y propender por su conservación y innovación de su estado, desde que se encuentre en buen estado continuamente. Posterior al huracán Iota, en Providencia, donde hubo la mayor afectación de la cobertura aérea vegetal de Manglar, no se realice ninguna actividad diferente a hacer proyectos de restauración, de reforestación para que nuevamente crezcan manglares allí y se siga acumulando, preservando el carbón orgánico. En esta línea, se recomienda que, posterior a los fenómenos naturales que han atravesado las islas recientemente, no ejecutar ningún tipo de actividad de construcción de edificaciones, sobre todo en Providencia, donde se presentó mayor afectación a la cobertura del Manglar. Por el contrario, aplicar programas de reforestación para que los manglares crezcan nuevamente y se siga acumulando carbono orgánico y mantener los programas de recuperación en esos sistemas. Y hace algunas semanas se hizo el lanzamiento oficial de un proyecto que busca rescatar el creole y el inglés en nuestro departamento. Se trata de We Speak, el cual ya se encuentra implementándose en las instituciones educativas de la isla. Este proyecto busca llevar capacitación y evaluación a diferentes docentes y estudiantes de nuestro departamento para acercar más el idioma creole e inglés. Va a beneficiar a todos nuestros estudiantes, tenemos más de 1.800 estudiantes. We Speak es un proyecto muy bonito que se había tratado de realizar desde hace algunos años y afortunadamente lo pudimos desarrollar ahora, llevar a cabo. Ya venimos trabajando con docentes. Digamos que el proyecto tiene varios componentes. Dentro de esos componentes está capacitación docente, evaluación docente, evaluación de estudiantes, capacitación de estudiantes. Va a tener también el tema de intercambios. Va a tener una visita internacional para los docentes que participen y adicionalmente va a tener la certificación de nuestros maestros de inglés. Entonces, es un proyecto muy bonito con el cual estamos trabajando con población raizal, que son nuestros gestores también, que van a trabajar con nuestros docentes. Entonces, esperamos que estos 18 meses que dura el proyecto realmente se vea el beneficio y se vea reflejado en nuestros estudiantes. Durante el inicio de este proyecto también se está realizando una dotación de material y señalética para que todas las instituciones educativas tengan las señales en los tres idiomas creole, inglés y español. Desde noviembre del 2020, implementamos la afiliación digital. Más de 32 mil colombianos dieron el primer paso para cumplir el sueño de tener vivienda propia. Las jóvenes instituciones oficiales del departamento llevarán a las instalaciones del Farmer Market los productos agrícolas que han estado cultivando durante lo corrido del año como parte de sus asignaturas académicas. Los productos podrán ser degustados por la comunidad en la nueva feria agroeducativa. El gobierno departamental, a través de la Secretaría de Agricultura y Pesca, llevará a cabo una feria agroeducativa con los estudiantes de las instituciones que adelantan programas de huertas y cultivos. Esta feria agroeducativa es más que todo buscando ese relevo gerranacional, buscar que la tradición, la cultura de la parte agrícola no se pierda. Entonces, estamos trabajando en un proyecto donde está involucrado todos estos jóvenes, todos estos niños del colegio de Bruxelles, el colegio bolivariano, el colegio Philip Bickman, todos los colegios y escuelas que están en este proyecto, vamos a estar también en el Farmer Market para que ellos demuestren todo lo que ellos han avanzado en la cultura. Entonces, también extender una invitación para que apoyen a estos jóvenes que son ese relevo que estamos realmente buscando. La feria agroeducativa se realizará el miércoles 8 de junio, desde las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía, en las instalaciones del Farmer Market. Y la Contraloría General de la Nación reitera a los habitantes de San Andrés el cronograma y horarios dispuestos para la atención de denuncias por parte de la entidad en la isla a partir de hoy y hasta el 10 de junio. Así como lo había dado a conocer Tele Isla News en días recientes, a partir de hoy un equipo dispuesto por la Contraloría General de la Nación inició su agenda en la isla de San Andrés, después de estar varios días en la isla de Providencia. El recorrido que realizará la Contraloría Móvil para acompañar a los habitantes en las acciones de control preventivo durante estos días es el siguiente. Hoy, lunes 6 de junio, iniciaron desde las 9 de la mañana hasta las 11 en la plazoleta del Coral Palace de la Gobernación Departamental. Y a las 3 de la tarde hasta las 5 estarán en la Casa de la Cultura de la Loma. Mañana martes 7 de junio, desde las 9 de la mañana hasta las 11 se ubicarán en el Parque de las Almas, en el barrio Schoolhouse. Y de 3 a 5 de la tarde estarán en el Coliseo de Ginny Bay, en San Luis. El miércoles 8 de junio, a partir de las 9 de la mañana hasta las 9 y 30 estarán en la Institución Educativa Rubén Darío. Y de 10 y 30 de la mañana a 12 del mediodía, en la Institución Educativa Brook Hill. El jueves 9 de junio, estarán desde las 9 hasta las 9 y 30 en la Institución Educativa Sagrada Familia. Y a las 10 y 30 hasta las 12 del mediodía, en la Institución Educativa Natania. Y por último, el viernes 10 de junio, a partir de las 9 de la mañana hasta las 11, los funcionarios estarán en el barrio Tablitas. Y a partir de las 3 hasta las 5 de la tarde, se situarán en el Parque Managuar. La Secretaría de Desarrollo Social, a través del programa Juventud, extiende una invitación a la población juvenil de la isla a participar en los encuentros de construcción y actualización de la política pública, que tendrá lugar en el Salón Magic del ICBF durante la tarde de hoy, con el fin de construir la política pública integral, al que responda a las necesidades de todos los jóvenes del departamento. Ese encuentro se desarrollará de 3 a 6 de la tarde. Ahora conozcamos otros hechos que hoy son noticias en nuestros redes informativos. A los 92 años falleció el veterano de la Guerra de Corea en San Andrés, Pablo Emilio Montoya López, quien hizo parte del Batallón Colombia Número 1, que se incorporó a la Guerra de Corea en representación de Colombia. En las operaciones contaron con 1,060 hombres. En los meses posteriores llegaron más de 4,000 hombres entre soldados y marinos para reforzar los países aliados. Montoya López disfrutó de su vejez en el barrio Obrero. Nació en Ciénaga, Magdalena, el 10 de junio de 1929. Montoyita, como le decían sus amigos, vivió con su esposa y tuvo cinco hijos. La Corporación Ambiental Coralina, junto al equipo de Más Bosques, realizaron un taller sobre los bosques secos con los jóvenes de la isla de Providencia. Durante la actividad, se les explicó a los menores sobre el cuidado de las plantas y las estrategias que se adelantan para la reforestación exitosa en la isla. La Secretaría de Salud trasladó su personal a las bodegas de recepción de carga con el propósito de hacer inspección, vigilancia y control de los alimentos que llegan al terminal aéreo del departamento, verificando el cumplimiento de las normas sanitarias establecidas. El propósito de las acciones es garantizar que los productos cumplan con los requisitos sanitarios de etiqueta, como son la fecha de fabricación y vencimiento, así como el número del lote, entre otros.